Ellos salieron con mucho ritmo de los partidos de ayer, el Bebo ya había jugado un par de games al principio antes de entrar al doble, así que estaba un poco más aligerado de esa sensación que uno siente al principio y pudieron sacar un quiebre rápido y ahí en adelante pues no pudimos quebrar y bueno, después empezamos a jugar un nivel bastante alto, respondimos muy bien al entrenamiento y esa era la idea. Sí, claro, Viti es una estrella acá, es un héroe, un ídolo y lo tiene que ser por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha demostrado en el tour, para mí también es un gran ejemplo y sabía que quería ganarle, quería ganarle en su casa y quería demostrar que yo también puedo jugar bien al tenis y el topo, así que eso es lo que hicimos y jugamos muy bien. Lo noté un poco en el primer game del tercer set, que no sacó muy fuerte, o sea jugó más a meter el saque, le quebramos, pero una vez que sucedió ese game pensé que iba a seguir sacando de esa manera, pero volvió a sacar de la manera que venía sacando y bueno, casi se nos va a dar un poco. el tercer set, o sea, íbamos dos breaks arriba, yo jugué un muy buen game de saque y me quebraron ellos jugando mejor, así que mérito de ellos, luego pudimos aguantar bien y mantener la ventaja. Sí, Eduardo mostró mucha actitud, mostró mucho carácter, mostró que tiene calaña para estar en Copa Davis y es un gran jugador, es un gran jugador y tiene mucho futuro en dobles, si él lo desea, juega muy bien al dobles y la verdad es que lo quiero felicitar por en verdad, va a mostrar la calaña que tiene afuera, no es fácil y contra el público, contra todo el mundo y mostró muchos nervios. A la universidad Belén, gritaba, decía vamos, suscribía, ese ánimo de verla en la cancha, obviamente te influye también algo, yo creo que muy especial, ¿no? Sí, claro, Belén siempre me da mucha tranquilidad, me gusta que esté mirándome, animándome, llegó justo anoche, a las 10 de la noche, tenía que haber llegado desde el principio de semana, pero desafortunadamente no pudo y nada, o sea, nos hemos apoyado por todos estos años, ya llevaba casi 7, ella en su deporte, yo en el mío y la verdad es que es una gran sensación poder triunfar delante de ella. Pues, felicitaciones porque este punto se lo llevan muy, muy merecido y ahora descansa. Listo, muchísimas gracias, hasta luego. Listo, muchísimas gracias.